¡Tamales! Ahí va, ahí va algo. Esa gente satánica que está aquí en Viernes Santo haciendo algo. No nos dejaron ni acercarnos poquito, ni un poco. Nos empezaron a aventar piedras. El día de hoy, Viernes Santo amigos. Llevamos aquí en el lugar cerca de media hora amigos. No podíamos empezar a transmitir porque nos cayó gente. Ahorita voy a apagar la luz para que vean. Todavía sigue un coche aquí. A ver si se alcanza a ver desde aquí. Bueno, creo que no se ve. No nos alcanza a ver ni aquí amigos. Ah sí, ahí está. Ahí está mi coche todavía. No habíamos podido transmitir porque llegó... Llegó una camioneta, luego se bajó. Llegó un coche, estuvo aquí donde estábamos nosotros. Obviamente, ahora vengo con Javi y con Hugo. Y pues estábamos resguardados porque no sabemos quién era. Se bajó y llegó otro coche con cinco personas. Ese coche que estoy enfocando ahorita amigos, es el coche que traía cinco personas y no se ha ido. E incluso si ustedes ven y checan, pues trae los focos prendidos. Por eso el motivo es que no empezamos la transmisión. Yo le comenté a Javi y le comenté a Hugo que pues no se iba y pues ni modo que ya empezáramos. Porque tampoco podemos estar aquí pues ya tanto tiempo demorando la transmisión. Y se escuchan voces, no sé, no sé quién sean amigos. Pero... Sí está muy raro el pinche business. Ahí está. No, ahí sigue pues, ahí sigue. Esperemos que no pase nada y que estén ahí, no sé, haciendo otras cosas, pisteando o algo por el estilo. Pero bueno. Ah, caray. ¿Esto qué es? Oigan. Vean esto, que estoy bien. No lo había visto, es como una... Silvia Herrera, bendiciones, muchas gracias. Muchas gracias Silvia Herrera. Esto que estamos viendo es como una simbología del Viernes Santo, amigos. Al parecer por el color, ¿verdad? Que significa luto. Luto. A lo que es la religión católica. Simbolizando que pues el día de hoy Cristo murió hace... Tantos años. Entonces... No lo había visto, apenas lo estoy viendo. Apenas lo estoy viendo. Si se fijan, pues ahí está. Ahí está un ramo, lo que se considera. Están echando luz para acá. Miren. 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 Eso es. Se están riendo. No sé qué está cubriendo aquí. Hay algo. Hay algo, hay algo que está cubriendo. El papel. Si se fijan, hay algo. No sé qué está cubriendo. Pudiera hacer algún tipo de ritual. Pero no creo, ¿eh? Porque está simbolizando el Viernes Santo. Híjoles, no me lo quiero tocar. No sé si sea algo bueno o sea algo malo. Pero... Javi. ¿Tú qué? ¿A ti te vale madres? A ver de esta peso. No sé. No sé. A ver amigos. Ve que hay algo, hay algo. O no lo destapamos. Creo que está bien, está como que lo fumaron. ¿Eh? Como que lo hicieron. Pero es que es algo ahí, güey. No, pero no lo vayas a... Es que no sé, güey. Si ven el video... Vamos a tocar el palo. Si ven el video y checan que nosotros lo destruimos o algo, güey. Porque está amarrado, eh. Está amarrado, o sea... Aquí se ve lo amarrado. Yo siento que es algo católico, pero... No sabe. A ver. ¿Qué dice ustedes, amigos? Lo agarramos o lo dejamos así como está. Porque tampoco quiero yo... Sacar algo que no... Que no es mío, pues. Ah, es algo que yo no hice. Y... Así déjenlo. Así déjenlo. Destápenlo, dicen. Así déjenlo. Destápenlo. ¿Están echando lámparas? Sí. Sí, están echando lámparas, sí. No lo toquen, 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 no lo agarren. Bueno, dicen que no lo dejen, que no lo toquemos. Está bien. Dicen que... Dicen que no, que no lo... Dicen, tú eres muy buenísimo. No, sí, amigos, pero yo cuando se trata de trabajos o algo así, yo no toco nada. Está bien cubierto de... Se lo fue almorado, de papel... Chino, morado, no sé qué sea. Pero de qué es algo... No sé, de unas hostias, güey. Patealo, ¿no? ¿Cómo lo voy a patear, amigos? No sabemos si es algo bueno o es algo malo, y si es algo bueno, cómo lo voy a patear. También puede ser un ritual, güey. Que lo estén envolviendo en esta simbología católica para restar los efectos, eh. También pudiera ser eso. O lo checamos así, nada más, y lo volvemos a dejar así. A ver. Tú que eres el que menos tiempo tiene en esta, menos energía. Pero ábrelo con el palo, ¿no? Una olla, ¿no? Como que sí, güey. Con el palito, güey. Para no dañarlo, güey. Son piedras, güey. Ah, cabrón. ¿Son piedras? Sí. Justo está abajo de eso, debe ver algo. Está mirada la piedra, amigos. Una pintura blanca ahí. Sí, pero ese es un número, güey. No hay nada, amigos. ¿Qué número es? Sí. Sí. Ops. Vamos a acomodarlo. No, sí, déjalo. No es nada, amigos. Una piedra. Sí. Sí. ¿Eso significa algo? Pues sí, puede ser. Si alguien sabe qué significa, pues díganos. Porque yo, sinceramente, no lo sé. ¿No habrá otro por aquel lado? ¿No habrá otro por aquel lado? Exacto. ¿O que esté por ahí? Sí. José Óscar, ya te lo mencioné. ¿Qué significa? Vuélvemelo a decir, por favor, amigo. No vi el comentario. Hola. Qué malo, ¿no, amigo? Tranquilos. ¿Es una ofrenda para la lluvia? ¿Para que llueva? No creo, amigo. No creo. No creo. Por el color es algo católico. Y es representativo, obviamente, el Viernes Santo. Si ustedes no son católicos, pues les explico. El día de hoy, los templos suelen tapar las figuras de Jesucristo con un velo o una sábana morada en representación a su muerte. Dicen que es una estación del Viacruz. ¿Eh? Si eso pudiera ser. Si eso pudiera ser. Entonces hubo un Viacruz aquí en la mañana, amigos. Y ha de haber más puntos. Con la cruz cargada, ¿verdad? Sí. Una estación del Viacruz. Ah, ok. Perfecto. Bueno. Una estación del Viacruz. Unimos quien guste apoyarnos en el superchat de corazón. Muchísimas gracias, ¿eh? Se agradece. Así sea un peso, dos pesos. Eh... Se agradece de corazón, amigos. Co off use del Tec Hijo. O ça va a les oirar deír, ahí. ¿Qué pasa? Lo siento. É sculptato. tremendo. Mi voces, lo siento hombre. Creo que es una gran presencia. No puedo Single. Josefina, gracias, bendiciones. Yo creo que hay que ir para arriba. No hay nada debajo de las piedras. 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 Es mejor que se espanten ellos. No hay nada debajo de las piedras. No hay nada debajo de las piedras. No hay nada. No hay nada debajo de las piedras. No hay nada debajo de las piedras. No hay nada debajo de las piedras. No hay nada. No hay nada debajo de las piedras. No hay nada debajo de las piedras. Juan Manuel, claro que sí, amigo. No hay nada debajo de las piedras. Por dónde? ¿Le damos para allá? Se me hace que sigo viacruces, amigos, porque hay mucha basura. Sí. Sí, sí. Ah, sí, ya estaba desde la otra vez. Vamos a subir. Vamos a subir. Vamos a subir. Escucho la moto. Yanina Cruz, bendiciones. Vamos a subir. Vamos a subir. Gracias, gracias. Vamos a subir. 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 Ahí va la moto y va. Han de haber visto las luces y se planificaron. ¿Oye, risas? Oye, alguien se está riendo acá. ¿Qué pedo? ¿No habrán dejado las motos a algunas personas? No creo. ¿Qué es eso que brilla abajo, Javi? No pongas la luz. Atrás. ¿Brilla algo ahí? Sí, yo lo puedo. ¿Qué pedo? ¡Ay, cabrón! ¿Es perfecto? no creo que sea el desnudo no creo que sea el desnudo no creo que sea el desnudo sigue por acá se están escuchando hola hola ¿quién anda ahí? hola 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 ¿quién es? hola gritos se escucha por acá los ruidos amigos buenas noches buenas noches ¿quién es? hola 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 ¿quién es? ¿quién es? hola 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 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Hay alguien ahí? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Por qué no te muestras? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Escucharon? ¿Quién es? 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 Soy Martínez, gracias. Beticiones. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Hola? Buenas noches Ramales Ahí va, ahí va algo ¿Qué pedo? ¿Qué era? ¿Una persona? Sí, veo un vuelto negro nada más ¿Qué pedo? ¿Hola? ¿Quién es? ¿Será un sectario? ¿Será un sectario? Mira, ahí va ¿Cómo puede correr por aquí? Vamos a ver ¿Quién quiere verla? ¿Quién quiere salir de alguien? ¿Hola? ¿Hola? Escuche ¿Qué pedo, eh? ¿Qué pedo, eh? ¿Qué pedo, eh? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Cómo puede kilometer aquí? ¿Qué pedo, eh? ¿Cómo puede te pedo, eh? ¿Qué pedo hay...? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Hola Oigan Aguas, ¿eh? Fuera Fuera Escuche Fuera Están aventando piedras, ¿eh? Fuera Tiene que tener cuidado Fuera Otra voz Fuera Escuche Ay Fuera ¿Sí? Sí Están hablándole más gente Fuera Oigan ¿Para qué apagamos la luz, amigos? Pues no vamos a ver qué pedo ¡Eh! ¡Daro! Oigan ¡Largo! Mira, ahora sí Estuve como que gritaban güera Escuche ¡Largo! ¿Por qué nos agredes? ¿Quién eres? ¡Váyanse! ¡Largo ¿Quién son? Dios No, nos vamos a ir, ¿cómo ves? A ver, sácame. Unos vergazos. A ver, ven, pues. Pues a ver con cómo nos toca. Abajo, abajo. ¡Vale! ¡Préganos! ¡Préganos! ¡Préganos, aguas, eh! ¡No voy a llegar más! ¡No voy a llegar más! ¡No hay nada! ¡Son brujos! ¡Valga, verga! ¡Qué agresivos, eh! Aquí puede ser gente de santa. ¡Váyanme! ¡Uh, balazos! ¡Balazos! ¡Balazos! ¡Ya! ¡Balazos! ¡Ya! ¡Fuera! ¡Fuera de juego! Venían los balazos como para acá, ¿no? Como advertencia. Eso es lo que hubo dos antes de eso. ¡Ya! ¡Largo! Mira. ¡Ya caerá! ¡No! ¡Puera de su madre! ¡Nos queremos aquí! ¡A ver, baja, pues! ¡A ver si muchos huevos! ¡No, a ver, no, aquí! ¡Cállate! ¡No, a ver, baja! que la chingada largo andas grifo entonces nos reímos mochate amarrate a la verga ande cerca que la chingada van a ser como satánicos yo creo wey gira y se ve que se mueve ¡basta! ¡ya largo! ¡que están haciendo! ¿qué están haciendo? ¿qué no entienden? vete tú wey pinta la verga ¡aigale! ¡aigale! ¡aigale a tu marre! jaja ¡pero yo no nos veo! ¡aigale a tu marro! por AMUGROSA Si nos acercamos, nos van a dar. ¿Qué dicen, amigos? ¿Nos vamos o nos quedamos? Gente, díganos. ¡Largo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Latíname, pues! Yo tampoco veo nada, solo escucho, pero si ya se vieron los piedrazos. Vámonos, güey. Ahí déjenlos. Llatan, no se ven, amigos. Vamos a ir saliendo, amigos. Vamos a ir saliendo, amigos. Andan muy agresivos. Yo creo que si nos acercamos, nos dan un piedrazo, ¿eh? Esas madres están haciendo algo, güey. Va a ser una secta, güey. Va a ser una secta, amigos. Andan muy agresivos. Aparte, los balazos, amigos. Si siguen ahí, pierde el estatus de lo paranormal. Pues yo no he dicho que sea algo paranormal. A lo mejor sí es una secta o algo de alguien que está haciendo un ritual. Nos estamos quedando porque luego dicen, es que nunca graba nada. Pero ya al ver que están arrojando piedras, este, a lo mejor nos vamos a hacer también. ¿Para qué nos exponemos? Y ya saben que yo siempre les digo cuando es algo paranormal. Y cuando no es paranormal, amigos, pues claramente son personas que están haciendo algo aquí. Y ya sabemos... Es algún tipo de secta, amigos. Es algún tipo de secta, eso sí, a fuerzas. Pero tampoco puedo... No nos vamos a exponer, ¿verdad? Así es, amigo. Fue muy interesante porque se escuchaban primeros ruidos, cantos. Voy. Voy a... Oh, qué... Siguen. Síguen, ¿eh? Siguen la gente, ¿eh? Nos están rayando la madre. Nos están rayando la madre, amigos. Esa gente satánica que está aquí en Viernes Santo haciendo algo, ¿eh? No nos dejaron ni acercarnos poquito, ¿eh? Ni un poco, ¿eh? Nos empezaron a aventar piedras. Mira. Nos están rayando la madre, amigos. No nos dejaron ni acercarnos 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 ni yo no los veo sinceramente pero están escondidos ahí adentro de la maleza pues vámonos amigos mejor ya nos vamos mejor ya para que le jugamos tres pies para que le buscamos tres pies a la gata un bebé un bebé un bebé un bebé